Se reanudó la competición en la Liga EVA de baloncestos y con buenas noticias para el Aloe Plus Lanzarote Conejero. El cuadro dirigido por Iván Fernández sumó en la noche del pasado sábado la quinta victoria de la temporada y que le permite seguir alejándose de los puestos peligrosos de la clasificación. El Aloe Plus Lanzarote Conejero llevó siempre la iniciativa, siendo en la parte final de la primera parte cuando comenzó a abrir la brecha en el marcador. El trabajo defensivo de todo el equipo fue una de las claves para apuntarse la victoria ante el NSS Alcobendas por 87 a 74. El equipo lanzaroteño volverá a la competición en la noche de este próximo miércoles. Reciben la visita del Torre Lodones, un partido que fue aplazado el pasado año. El encuentro será a las 8 de la tarde en la Ciudad Deportiva Lanzarote.